¿Están listos? Están haciendo la última, la última clara, ¿están ahí? ¿Están listos? ¡Venga! ¡Listos o no! ¡Empezamos! ¡Las palmas! 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 ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Las palmas! 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 ¡Aquí está así! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma la! ¡Toma la! ¡Toma la! ¡Eh! ¡Toma la! ¡Woo! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo pinta! ¡Se lo pinta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Uaaaa! ¡Quiero ganar! ¡No llores aquí! ¡Calco! ¡Wooo! ¡Venga Pepe! ¡Hala güey! ¡Ole a Pepe! ¡Wooo! ¡Ela perro! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Tv! ¡Oh! 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 ¡Qué tal! ¡Agera! ¡Oh, shells! ¡Oh! ¡E eara! ¡Ah! ¡Oh, oh, agera! ¡Oh! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Chuchón! ¡Vale, Chuchón! ¡Vale, Chuchón! ¡Vale, Chuchón! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hala vez! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vale, Manny! ¡Vale, Manny! ¡Dale, dale! ¡Vale, Manny! ¡Vale! ¡Vale, Manny! ¡Vale, Manny! ¡Vale, Manny! ¡Qué puro baile! ¡Tiempo! 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 ¡Mucho respeto a Ando! Los jueces, por favor, enfrente del escenario y un representante de cada club pase enfrente con el juez, con los jueces. ¡Venga!